Mi trago aquí de Mercato, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Las informaciones deportivas... ¿Verdad? Un traguito, ¿verdad? Porque los deportistas también se pueden tomar su trago ligero. Vamos a iniciar diciendo que ayer se empató la serie semifinal a un partido por bando en San Francisco de Macorís. Dedicado al presidente de la República, Luis Abinader, en opción a la Copa al Grupo RICET. Robert Glenn, que juega como nativo con el equipo de los metros, tuvo 28 puntos y 23 rebotes, un 20-20. Se igualó un partido por bando y mañana a las 6 de la tarde en el pabellón bajo techo Mario Ortega el Águila de San Francisco de Macorís. El que gane entre Santa Ana y el equipo de San Martín, entonces, irá contra Máximo Gómez a partir del próximo lunes. Así que ya lo saben, por Megamisión, Canal 43, puede venir ese partido por YouTube de Abaprodu y YouTube de Junior Matrillero. Quiero destacar que hoy es 23 de septiembre, hoy es el Día del Pelotero. Un día como hoy, usted tiene una foto por ahí, señora directora, nació Osvaldo Virgil. No, no nació, debutó en Grandes Ligas, Osvaldo Virgil, con más de 80 años, vive pescando en Montecristi y fue el primer pelotero dominicano en debutar en Grandes Ligas. Y hoy en día tenemos casi cerca de 900 peloteros, una industria que produce muchísimo, muchísimo dinero. Pero hoy está de cumpleaños otro símbolo del béisbol, Winston Enriquillo Llenas Dávila, el chilote Llenas, 79 años. El hombre que ha tenido que ver con 21 de los 22 campeonatos de Águila Sibaeña, como jugador, como gerente general, como presidente del equipo. Así que hoy también, Winston Llenas de cumpleaños y lo felicitamos un caballero en todo el orden de la palabra. Bueno, hoy el balonceto del Distrito Nacional, a partir de las 7 de la noche, se tramite por Digital 15. Tendrá dos partidos, que ya son partidos intercircuitos. Rafael Varias, que viene de perder dos partidos, estará enfrentando a los Prados, que tienen 0 y 3. Y a las 9 de la noche, estarán jugando los combinados de San Lázaro, frente al combinado del Club Bameso. El que gane se pone con tres victorias. Así que está interesante el balonceto del Distrito Nacional. Y como en este programa siempre tratamos de llevar cosas nuevas, ¿qué es lo que está en el fin de semana para el mundo del deporte? Se está jugando una liga universitaria, mañana en La Barranquita, aquí en Santiago. Van a estar jugando Utesa, frente a Pucamayma. Y allá en la capital, estará jugando Una Pet. Una Pet estará jugando allá en la capital, como de las cuatro universidades que pasaron a esta etapa. Una Pet y la UNFU, torneo universitario. Entonces, este fin de semana en el béisbol, la gente está pendiente de dos cosas. Que Aaron Jokes dé dos cuadrangulares, el jardinero de los Yankees, y llegue a 61 cuadrangulares. Empate con Roger Merris, y dé el 62 y supera a Roger Merris. El otro acontecimiento que todo el mundo espera es que Albert Pujol pueda llegar a los 700 cuadrangulares. Le faltan dos, 6.98 tiene. Así que todo el mundo va a darle seguimiento a esos dos acontecimientos. Sin duda que tiene más importancia que Albert Pujol llegue a 700 cuadrangulares, pero los Yankees Grandes Ligas han manejado muy bien lo de que Aaron Jokes pueda llegar a los 61 cuadrangulares de Roger Merris y superarlo. Hoy, porque también cubrimos el deporte de la región, en Villa Tapia inicia la final del baloncesto superior de Villa Tapia. Así que hay que darle seguimiento. En este Canal 25 se pasa el torneo de baloncesto vegano. Y ya están los movimientos, los cambios de jugadores para ver qué sucede. Y a propósito de cambios de jugadores, Daniel Núñez, Danielito, va a debutar con los Prados hoy en préstamo de Mauricio. Parece que lo que él está pidiendo a Mauricio Váez en dólares no se lo puede dar Mauricio Váez. Y además Mauricio Váez tiene los dos hermanos, Rainer y Diego Moquete, y es un asunto de necesidad. La noticia que causó un boom anoche en todas las redes sociales fue que Néstor Elche García vuelve como dirigente de la Selección Nacional Dominicana sustituyendo a Melvin López. Restando dos partidos. Uno frente a Argentina el día 10 de noviembre en el Vigilio Travieso Soto, precisamente el equipo que lo despidió. Y el otro partido el día 13 contra Venezuela. Así que va a estar interesante y ver si nosotros podemos clasificar a un mundial de baloncesto por tercera forma, de tercera vez de manera consecutiva. Y las damas están jugando baloncesto, mundial de baloncesto. Puerto Rico ganó, pero perdió de Estados Unidos, nosotros no clasificamos. Y mañana, 9 de la mañana, las reinas del Cariba debutan en el mundial de voleibol frente a Corea. Bueno, hacían del deporte y terminamos con damas y continuamos con una dama, Yanir Ismoye.